¡Suscríbete al canal! Una serie que ya os trajimos la tercera temporada hace unos meses La cual nadie tiene que preocuparse si no ha visto las dos anteriores porque es antológica Esta serie la vimos gracias a nuestros podridos que nos la recomendasteis y nos dijisteis que viéramos o la segunda o la tercera Y por el tema que trataba nos aventuramos con la tercera ya que están las tres en Netflix Para todos los que no hayáis visto ese vídeo no os preocupéis que vamos a hacerlo como con este, sin spoiler Porque esta serie aunque salió en 2016 y ya tiene tres temporadas nos gustaría recomendarla Por ser algo muy diferente a lo que nos tiene habituados sobre todo el género Slasher En este caso la encontramos con Slasher 2, Guilty Party Me encanta ese título, ya es bastante premonitor de lo que va a pasar aquí La segunda temporada que si veis el casting veréis que muchos actores repiten tanto de la primera como de la tercera temporada Pero esto es algo que se suele hacer mucho en las series antológicas como fue en American Horror Story o en Channel Zero por ejemplo Pero ¿De qué trata exactamente Slasher Guilty Party? Bueno pues esta temporada nos cuentan la historia de unos amigos que se reúnen en un campamento donde hace 5 años, 5 años atrás habían trabajado juntos Se reúnen con la finalidad de acabar algo que habían empezado y habían dejado a medias años atrás Decir que cuando hablamos de Slasher sé que la gente tiende a pensar en los 80 incluso en parte de los 70 Pero los muy olvidados 2000 siempre quedan un poco relegados a segundo puesto Y esta serie lo sabe, sabe quien es su público, sabe a quien va dirigida Así que nos regalarán un Slasher mucho más ambientado en tipo Scream Sé lo que hicisteis el último verano, Leyenda Urbana Que quizás en los clásicos Viernes 13, Pesadillas del M Street o Halloween Algo que un servidor os agradece muchísimo Porque yo ya estoy hasta las narices de ver los siempre panolos de 16 años Que son matados por un asesino random en un campamento o en cualquier lugar que no me importa nada Si algo tiene de diferente esta temporada es precisamente eso Los personajes que nos presentan no son personajes adolescentes ni de instituto Son personajes relativamente más adultos y con un cierto sentido de la responsabilidad Y que no actuarán tanto movido por instinto Sino también que pensarán y le darán un poco de vueltas a la cabeza Cosa que me parece curiosa y relativamente original Pues que nos lo presenten en una serie centrada exclusivamente en el Slasher Repartida en 8 episodios de unos 40 minutos Aaron Martin y Felipe Rodríguez serán los directores Y Aaron Martin también el guionista Un guionista que ya os digo que no pretende dar lo mismo de siempre Le gusta dar una vuelta de tuerca al Slasher Porque no solo nos presentarán esta historia de muerte y salvajismo Sino que también nos presentará un misterio a raíz de flashbacks Que tendremos que ir descubriendo a medida que avance la serie Un misterio que yo os tengo que decir que costará que adivinéis Y no por ser tramposo Sino por lo bien transformado que está en cuanto a los personajes que nos irán presentando Aparte de estos amigos que se reunían en ese antiguo campamento para acabar lo que no pudieron acabar entonces Aparecerán también otros personajes que para mí son los más interesantes de todos en esta temporada Y serán una especie de comunidad Un grupo de hombres y mujeres que están ahí reunidos voluntariamente Viviendo un poco en aislamiento para un retiro espiritual Personajes muy llamativos Porque se ve que esconden algo que tienen secretos quizás bastante gordos por detrás a sus espaldas Pero que aparentemente son personas bondadosas, pacifistas y que desean el bien hacia los demás La localización nos encontraremos en plena montaña nevada Algo que para la sangre siempre es de agradecer Ya que veremos como esta serie lo que tiene es que tiene un gole bastante agradecido Tiene unos asesinatos bastante originales y siempre regalarán al público Yo más que originales diría variados Porque originales, originales no son que sí que hay alguno que la verdad que no está tan visto Pero hay muchos que son los típicos de puñaladas, tipo scream y demás Pero sí que es verdad que la localización y ciertas y otras cosas ambientales hacen que sean variados Vemos muchos asesinatos y son todos entre ellos diferentes Si algo tiene interesante esta temporada de Slasher además de nuestro asesino principal Es que nos contará tres subtramas Las cuales involucran a estos pacifistas, a estos campistas y una historia entremezclada entre los dos Algo que nunca perderá el interés y que siempre hará que el espectador quiera saber un poco más O intente descubrir el gran secreto A mí desde luego vuelvo a insistir que lo que más me ha gustado son estos personajes Al principio parecía que el único misterio y lo único que despertaba mi interés era Que habían hecho este grupo de amigos para reunirse años después en un antiguo campamento Donde ellos trabajaron de monitores y para mezclarse con este grupo de pacifistas Pero cada vez que me fijaba más en este grupo espiritual, en esta pequeña comunidad Les veía algo más perturbador por detrás Los van presentando poco a poco a cada uno de ellos y sigues sospechando que algo pasa Que realmente quizás los malos sean ellos Pero después volvéis a pensar que los malos quizás son el grupo de los amigos Y después volvéis a pensar que ninguno de ellos es culpable o que ninguno de ellos es inocente Esas vueltas que han jugado conmigo durante todos los capítulos es lo que me ha conquistado Y cuando ya llega un punto de la serie donde estos grupos ya no son como eran inicialmente Quiero decir que ya se empiezan a mezclar Empiezan a sospechar incluso dentro de su propio grupo de los otros Los que antes eran sus amigos y gente de confianza Y los intercambian por gente que no conocían, por desconocidos Una vez llegados a este punto me gustaría advertir de que nosotros nunca hemos sido muy amantes de las series Quizás porque éramos un poco reticentes ya que en los 90 o en principios de los 2000 Era algo repetitivo la forma en la que se hacían Pero llegados al año 2010 y a partir del 2019 que estamos ahora Las series han cogido una calidad tanto de actores como de temáticas Que hay que darle una segunda vuelta Y en el tema del slasher Esta serie creo que es de la que más de una persona que no está acostumbrada a ver series de terror Le va a conquistar De verdad que slasher, esta serie que vais a encontrar en Netflix Os hará replantearos lo que siempre habéis pensado en cuanto al género De verdad, no es repetitiva Es una serie que aboga por algo original No solo por la nostalgia o el aplauso fácil Al tener también un poco de crítica social Es una serie que consigue mezclar muchos temas Pero siempre sin perder la temática principal De verdad que esta es una serie que creemos que os va a gustar muchísimo Me mezcla todo porque si que es verdad que hay gran parte de crítica social Sobre todo, bueno con los dos grupos Sobre todo con el grupo de los amigos Pero con los de la comunidad espiritual También hay bastante crítica social de por medio Precisamente porque ellos viven voluntariamente en aislamiento Y lejos de toda la civilización Pero también la serie está bastante centrada en lo que dice el título En la culpabilidad, en los remordimientos En los secretos personales que tienen cada uno de ellos Si son inocentes, son culpables, que grado de culpabilidad tienen Que se merecen por haber hecho lo que hayan hecho Es bastante interesante Ese juego de gato y ratón que nos ofrecen Gracias a estos motivos Y más sumándole que hay un asesino Que les va matando uno a uno independientemente de que grupo sea Pero sin entrar mucho en spoiler Queríamos hablaros un poco del final Un final el cual nos gustaría que una vez la vierais Dejarles en comentarios poniendo spoiler en grande Para que nadie lo lea Que os pareció Ya que aquí mi compañera de habitación y yo tenemos Ideas contrarias Yo creo que es un final absolutamente redondo Un final que a mí me sorprendió Un final que creo que estaba al alcance de cualquiera Pero que era muy difícil juntar las piezas Pero que creo que está muy bien construido realmente Es un final que a mí también me sorprendió Que se puede intuir Pero que creo que jamás lo puedes adivinar Y lo que me queda un poco en duda de este desenlace Es que querría volver a verla otra vez Para darme realmente cuenta De si ese final es tan 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 redondo Como parece Porque me parece muy raro Que sea tan redondo Y que no haya sido capaz de verlo venir No sé Es que es eso Como no se puede hacer spoiler No puedo explicar más Pero el final Sí que tengo que ser sin entrar Y no me dejó del todo contenta Pero no porque no me gustara Sino porque me parece demasiado perfecto Para ser verdad Dicho esto Espero que os hayáis dado cuenta De que una serie La cual hasta tiene un final que sorprende Quieres volver a verla Para ver si descubres Por qué te sorprendió Exacto Para ver si cuadra Si realmente está tan bien hecho Como eso Como tú dices Que no te le pones a A esta Slasher temporada 2 Le he puesto un 8 A la tercera le puse un 7 A esta le he puesto un 8 A mí esta me gustó muchísimo más Vamos Es que desde el primer capítulo Ya me gustaba más Solamente por los personajes Por esos grupos Para mí lo principal Y siento insistir Pero es que para mí Lo principal de esta temporada Son los personajes que se curran Ya no que sean Más o menos desarrollados Esa es la intriga Que te plantean ahí Con dos grupos de gentes Que no se conocen Totalmente diferentes Que tienen intereses diferentes Y que se encuentran Viviendo Conviviendo en unas mismas Cabañas Aislados por la nieve Y por el frío Y con un asesino De por medio Que les está matando Esas sospechas Que se levantan entre ellos Y los intereses Y los secretos personales De cada uno de ellos Es lo mejor Que se han podido currar Y lo más parecido A un slasher Moderno O innovado Teniendo en cuenta Por supuesto También los asesinatos Que es lo principal Pero currándose Unos personajes Que son interesantes Y que te crean Ese misterio Que a día de hoy Necesitas ver No seré yo Quien quiera faltar El respeto A Wes Craven Todos sabéis Que yo soy muy fan De PSL Del Mestre De la última casa A la izquierda O incluso De la película Que reivindicó El slasher moderno Como es Scream Pero hay cosas Que son como son Y el pleno 2019 Se agradece Cuando unos directores Intentan Replantearse el género Y no solo abogar Por la nostalgia Ya sea nostalgia De los 80 O ya sea La nostalgia De los 90 Esto sé Que cabrea Mucha gente Cuando le tocas Algo que conoce E intentas hacerlo Un poco más adaptado Como ha pasado Con la película De Hound O como ha ocurrido Precisamente con esta serie De slasher No hay que cerrar la mente A que quizás Vemos algo moderno Que pueda Superar incluso A las obras clásicas Ya que los tiempos avanzan Los métodos mejoran Y a veces Los guionistas Pueden estar Mucho más espabilados Que algunos Que en su momento Solo intentaban repetir Una fórmula Que ya estaba conocida Precisamente Esto que explica Rotten Es la virtud Que yo le he visto Porque si que se siente La estructura típica De una película De slasher Pero con ciertos toques Diferentes O por lo menos Adaptados a los tiempos Que corren ahora Para que no sea Claramente Un copia y pega Sino para que más bien Sea una inspiración Sobre todo Desde mi punto de vista En ser lo que hiciste En el último verano Así que Como siempre Muchísimas gracias A todos los que habéis estado Aquí acompañándonos En esta review Sin spoiler De slasher Parte 2 Os iremos trayendo Seguramente Algunas series sueltas Que vayamos encontrando Pero las temporadas Completas Esta en este caso No la habéis recomendado Vosotros Así que no tengáis Ningún pudor A recomendarnos Series En la caja de comentarios ¿Cuál nos queda de slasher? Nos quedaría la temporada 1 Que creo que es la que nos dijisteis Si no Si no recuerdo mal Que era la más La más floja Y la que no nos hemos En principio animado ver Y animado Animado a ver Y que no Y que no sabemos Ni de qué Ni de qué trata Así que en principio Pues la idea Creo que es seguir Con la American Horror Story Exactamente Y una cuarta temporada Que saldrá dentro De bien poco Ahora ya para 2020 Que yo le tengo muchas ganas Así que Netflix En este sentido Me ha conseguido Comprar de alguna manera Entonces si le hemos dicho ya o no Pero esta serie Está disponible Toda entera En Netflix Más o menos Son 8 capítulos Así que es una serie cortita Y cada uno dura Pues 40-50 minutos Como mucho Durará al máximo Pues una a una hora Así que es fácil de ver Y ya os digo Que engancha bastante Así que os la podéis Acabar tranquilamente En un par de días otros Como mucho Así que como siempre Muchas gracias a los Patreons A los nuevos miembros A todos los que nos hacéis dibujitos Porque voy a dejar aquí Al final del vídeo Un par de dibujitos podridos Que de verdad Estamos muy encantados De que nos los hagáis A los nuevos subs A los de siempre A ti síncope A mí mismo Y nos vemos en la siguiente Venga gur Y si además de con tu like Y suscripción Quieres apoyar el canal Siendo un podrido Con privilegios Queremos recordarte Que desde 2€ al mes Puedes obtener Ventajas exclusivas Solo tienes que hacerte Patreon o miembro En los enlaces De la descripción Y si lo tuyo Es la moda podrida Recuerda visitar Positivos.com Donde encontrarás Merchandising personalizado ¡Gracias!